Agricultores, operadores y productores tienen las mismas expectativas. Una buena producción de patatas y además de excelente calidad, que va a venir acompañada de un buen precio. Tente remediar la desgracia que tenemos con la situación general del campo. Finalizada la recogida de patatas en Andalucía, esperan que se mantengan los precios. Hasta ahora arrancando van desde 40 a 50 céntimos, dependiendo de variedades, dependiendo de color. Las organizaciones agrarias recuerdan a los 3.800 agricultores de patata la necesidad de ir poco a poco. Que no arranquemos todos al mismo tiempo y que escalonamos los arranques, eso va a ser clave. Y piden estabilidad para un sector que aporta el 40% de la producción nacional. Para conseguir estabilidad en el mercado hay que potenciar los contratos y exigir unas políticas reales. La empresa Patatas Meléndez, que copa el 18% del mercado, organiza estas jornadas para hablar sobre todo del futuro. La estabilidad pasa por una mejora del consumo. Haciendo una segmentación del producto para que las patatas sean adecuadas a cada uso culinario. Y con esto vamos a conseguir que vamos a potenciar la patata nueva de España. Vamos a alargar el ciclo de lo que es la patata de Castilla y León. De las 3 toneladas de patata que se consumen en España, una procede de Castilla y León. Este año se han sembrado 19.000 hectáreas de este tubérculo.